Y bueno, y esto va para mi amigo Osvaldo y la raza de ayuntas de los libres Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sin ver No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sin ver Déjame amarte como te eres cero Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te eres cero Para que sepas como yo te quiero Y eso va para toda la gente bonita bailadora Ayuntas de los libres Ramírez Ramírez de la beca Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esa agonía Si yo te estoy queriendo noche iría Ya no me hagas tan larga esa agonía Ya no me hagas tan larga esa agonía Si yo te estoy queriendo noche iría Y esta guitarra llorona Y esta guitarra llorona Profesor Esteban San Homero Para los amigos de los solos y de Guerrero ¡Opa! Bueno Y bueno Equipo bailando Pero con quien Con quien se latina Quien ha hecho Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo esto, solo esto ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo esto Siempre me amará No me olvidarás Y eso es lo que espero yo Y te fuiste Y ya no volviste Solo porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Por sufrimiento que me parte el alma ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo esto, solo esto ¿Cuándo volverás? ¿Por qué no está? ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo esto Siempre me amará No me olvidarás Y eso es lo que espero yo ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo esto Mira que sufriendo esto Mira que sufriendo esto Siempre me amará No me olvidarás Y eso es lo que espero yo Y recordando a Marquitos Cortés Hasta el cielo viejo ¡Opa! ¡Ora vez! 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 ¡Suelta la carga! ¡Lebán Salomé! Lo que siento por ti nunca lo sentí por nada Chaparra de mi vida tú eres la culpa Lo que siento por ti nunca lo sentí por nada Chaparra de mi vida tú eres la culpa De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias no las olvido yo De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias no las olvido yo Porque tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparra, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparra, yo no te olvido collision al l pop Sí, 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 bello